El barrio Franklin alberga la mayoría de los denominados persas, locales comerciales que ocupan antiguos balpones que servían como recintos de operaciones para empresas textiles extintas y que hoy se están convirtiendo en un circuito de arte urbana para la familia en el sur de Santiago. Sebastián Cuevas, su gestor cultural, es el encargado de impulsar el arte en estos balpones a través de una serie de murales donde el artista chileno Nelson C.X. Rivas, actualmente radicado en Nueva York, pintó 500 metros cuadrados de cubierta que actualmente se habilitaron como mirador. También contempla otro mural que lo denomina la capilla Sixtina del grafito, ya que uno de los balpones persas que tenía una especie de bóveda fue donde Vasco Vasco realizó un mural de 700 metros cuadrados. Llevamos aproximadamente entre 2 a 3 años realizando murales en una primera instancia en el exterior, murales que fueron liderados por Mono González, que es un artista que incluso tiene su galería acá en el Persa y ya han participado más de 10 artistas con más de 8 murales. Sebastián cuenta que hace dos semanas realizan visitas gratuitas todos los domingos desde las 12.30 horas y por ahora es financiado por los dueños del Persa. En abril planean hacer una galería en un galpón de 600 metros cuadrados similar a la del Mono González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!